Música 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 Cuadruple Vágenos a intentar triple frontflip Triple frontflip Oh 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 Vale Oh oh la cara Música 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 Justísimo Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy estoy con Juan, con Jesús, con Sad, con Xavi de cámara Bueno, hoy es el día, estamos en el Street Jam de Elche Vamos a la quedada que hemos organizado Bueno, ahora entraremos, vamos a ver cuántos suscriptores hay Bueno, vamos a ver si hay suscriptores Estaremos ayudando a las fotos con los suscriptores, hablando con ellos Estaremos grabando también muchos saltos por ahí por el parque Y también han puesto un air track, que es la colchoneta de aire esta alargada y finita Que está muy guay para hacer saltos Y luego Rubi y sus amigos harán una exhibición de mortales O sea, si en un día normal ya van a cuádruples el día de la exhibición, no me quiero ni imaginar Estaré grabando esa exhibición para el vídeo porque va a ser espectacular Y nada, vamos al parque a ver con qué nos encontramos Ahora entraremos a ver qué pasa Cuidado esto de ahí, está el air track Vamos a estar haciendo unos trucos del air track aquí Que solo lo probamos una vez en el día, pero mola mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hay varios suscriptores que les da vergüenza como acercarse, es bastante gracioso Luego va a venir Rubi y ahí sí que ya nos juntaremos todos y harán la exhibición y estaremos todos juntos Bueno, vamos a calentar, estaremos haciendo algunos mortales, algunos retos Y luego cuando venga Rubi, pues nos ponemos con la exhibición ¡Hola! ¡Hola, duble, duble! ¡¿Qué pasa?! ¡Hola! 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 ¿Qué? ¡Triple! ¡Triple! ¡Si hace triple, a triple! ¡Echa triple! Le cabe triple, ¿eh? ¡Qué locura! No es ya, ¿eh? ¿Me hace triple? ¡Ja! ¡Vale, ¡todoro! ¡Vale! ¡Po! ¡Oh! ¡Oh! Va Jesús a intentar triple frontflip, su primer triple, vamos a ver cómo le sale. Ahí, ahí Jesús. 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 ¡Oh! ¡Oh, la cara! ¡Está bien! ¡Loco! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cabrón! Vale, a Juan le ha salido el doble front de pie. Mi primera vez. Vamos a verlo. ¡Está bien! 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 ¡Pursa! ¡Gracias! 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 ¡Llegan a ver 3 y lo mata! ¡Maldios! ¡Qué locura! ¡Llegan a ver 3 y lo mata! ¡Espero que os haya gustado mucho el video! Espectacular su exhibición Pasadnos por sus Instagrams que están por aquí Nada, si os ha gustado dejad un like, suscribiros Compartid el vídeo y nos vemos en la próxima Adiós Adiós